Burcatez 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 Ya tenemos la cabeza Vamos a ocupar Está duro de mí Ahí vamos, llevo 3 horas subiendo desde el coche, apenas voy a llegar al portillo de los pies en la lista Está algo pesado, sobre todo la nieve y la inclinación en la que estamos ahorita Aquí podemos ver Y voy para arriba